Hola amigos, vamos a abrir lo que son los shampoos que nos llegaron de Amazon, bastante baratos, la verdad estos shampoos Costaron, creo que 23, 24 pesos cada uno, comprando 10 compran y activando plenera horaria del carrito Los estamos abriendo para ver que tal vienen empacados y todo esto Aquí pueden ver que es bastante padre lo que nos incluyen Porque como ven están en buen estado todos Y la verdad que están bastante bien Son de 700 mililitros, como pueden ver hasta abajo Pueden ver que es bastante interesante la presentación De Permoviliva Optima, incluso viene con su sello de seguridad Que evite que se riegue Entonces bastante bien, aquí pueden ver que es bastante interesante Miren, la verdad que son 700 mililitros y es 2 en 1 Y dice que es, o sea, shampoo y acondicionador me parece al mismo tiempo Y aquí pueden ver un poco de lo que nos dice atrás Que es acondicionador Que es shampoo 2 en 1 Como pueden ver, aquí dice las instrucciones, como usarlo Y la verdad que este shampoo es muy recomendado en Amazon Tiene muy buenas reviews Así que también he escuchado muchas cosas buenas de él Y generalmente cuando lo publico se suele vender muy rápido Entonces bastante bien Este shampoo 2 en 1 que también es acondicionador Como pueden ver va bien protegido Porque no sé, es difícil que se riegue Y pues nos incluye lo que es el Los shampoos en total son 10 Vamos a contar si son 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Perfecto amigos Pues bastante bien Todo se ve en buen estado Todos son lo mismo Algunos comentaban que les llegaba nada más acondicionador Pero bueno, es shampoo y acondicionador Por eso es 2 en 1 Y pues bastante bien Todo perfecto Todo en buenas condiciones Aquí pueden ver que la caja no se regó nada Por lo mismo que tiene el sello Y en cuanto vuelvan a estar disponibles Pues intentaré avisar para que puedan adquirirlos Y si van a estar a ese precio de 23, 24 Compran y ahorra Y comprando 10 con Prime Puedes se los notificar Recuerden que tienen que agarrar los productos Y activarlos desde el carrito Para que les respete el precio Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver Y gracias por Por acompañarme en esta aventura De pedir los shampoos Y a los que alcanzaron Pues felicidades No olviden seguirme Para no perder este tipo de ofertas Cuando las publique Hasta la próxima Y muy buen día para todos El ángel de las ofertas